¿Me escucháis? ¿Me veis? ¿Hola? Creo que sí, es que Discord acaba de fallecer y ha muerto muy fuerte. Saca la escopeta. Esto no va de escopetas. Lo primero de todo. ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Hola a todos? Lo primero. Este es el juego antes del último. Del ganadón entre Mario contra Sonic. Mario 1 o Sonic 1. Así que botad ahora, echad todos vuestros mandos. Abajo en los puntitos, os sale. Si no, os sale arriba. Así que... Importantísimo. A ver qué saldrá. ¿Quién ganará? ¿Ganará Mario o ganará Sonic? Lo siguiente. ¿Pues qué vamos a ver? Vamos a ver Mario Randomizer. Para mí, uno de los mejores randos. Y sobre todo, uno de los mejores randos para comenzar. Si no tienes experiencia en randos. Porque normalmente, en un rando, tienes que saber mucho del juego y mucho del propio rando. Mucho de cómo se aleatorizan las cosas y cómo funciona y qué lógica hay por dentro. Cositas así. Pero en Mario, Mario 64 Randomizer, es que hasta puedes no haber jugado al Mario 64 y aún así te vas a divertir. Entonces, aquí viene el papito ñaqui. El papito ñaqui. A explicarte. Lo primero, os voy a pedir, chat, que elijáis... Vamos a conseguir 30 estrellas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la partida A. Os voy a pedir que pongáis un número. Cada uno un número de un dígito. Una cifra. Para que en vez de una seed random, elijáis vosotras mi seed. Pero para que no sea planeada, no voy a explicar Sandopolis. No voy a explicar Sandopolis. Creo que no puede comenzar con 7, así que 5, 9, 9, 1, 3. Han sido los primeros números. Gracias a todos por participar. Tiene que comenzar desde el número 6 y el 7 lo he tenido que saltar. Lo pido perdón a Wachomini. No, Wachomini no, a InsideWays. Bien, esta es la seed que habéis elegido. 5, 9, 9, 1, 3. ¿Vale? Vamos a ver qué nos depara, ¿no? Confirmamos que tenemos la seed. Bien, luego el tracker. Alguien ha dicho que apuesta que Bobbomb Battlefield va a ser vanilla. Eso significa que Bobbomb Battlefield va a llevar a Bobbomb Battlefield. Y abajo a la derecha tenéis los ciclos. Un ciclo, Bobbomb Battlefield a Bobbomb Battlefield. Eso es un ciclo, ¿no? Si, por ejemplo, esto llevara a Cool Cool Mountain y Cool Cool Mountain llevara a One Fortress, sería otro ciclo. Estáis viéndolo abajo a la derecha, ¿verdad? Y aquí te dice cuántas estrellas y cuántas cajas con estrellas hay. Y si vas clicando, te va dejando ver cuántas nos quedan. Monedas rojas, 100 monedas. Este es el boss, por ejemplo. El boss de One Fortress. Y así. Entonces, voy a ir apuntando y voy a ir explicando un poco cuál sería la ruta. Y la modalidad es 30 estrellas, que requiere muchísima ruta y estrategia. Muchísima suerte. Y bueno, es buena para comenzar y para explicaros. Así que, voy a ver que el timer funciona. Así que chicos, vamos a disfrutar de Mario 64 Randomizer 30 estrellas en 5, 4, 3, 2, 1. No hay escena de intro, no hay la Kitu. Así que vamos corriendo y nos metemos por la puerta. Bien, aquí nos meteríamos rápido Bobbomb Battlefield, pero antes voy a explicaros que las puertas también están randomizadas. Aquí, por ejemplo, creo que necesitaban 3 estrellas, si no recuerdo mal. Pero aquí nos pone que necesitan 8. Y eso es Cool Cool Mountain. En One Fortress, por ejemplo, necesitamos 13. Está totalmente aleatorizado. 3. Eso está bien recordarlo. 3 para Jory Roger Bay. 16 para el tobogán de Peach. En el juego original ni siquiera necesitas... Bueno, sí, ¿no? No recuerdo si necesitabas. Mira, 2 para Bowser. En el original eran 8. Vale. Y... Y bueno. Vamos a ir a... Podemos ir a Vanish desde aquí. O a Bobbomb Battlefield. Vamos a ir a Bobbomb Battlefield. Y es lo primero que puedes hacer. Solo puedes ir a esos 2 mundos. Pongo Battlefield a Snowman Land. Lo apuntamos. Y Snowman Land... Vaya spawn más malo, porque Snowman van a tirar. Snowman Land es top tier. Porque tiene estrellas muy rápidas. Y vamos a ir con Mario sin gorra. Lo acabo de decidir ahora mismo. Aquí hay una caja. Que es una estrella. Pero no sabemos cuál es. Porque están randomizadas. Así que hay que ir abriéndolas hasta que encontremos la caja con la estrella. Ahí está una estrella. Así que vamos a por ella. Y la conseguimos. Es una estrella suelta. Así que lo apuntamos ahí también. Si clicas en el cuadro, en el tracker, tachas todo. Y así ya... Por si quieres ir tachando. Mario no encuentra la gorra. Para el tobogán eran 16. No, eran menos. Eran menos. Que yo recuerdo. Y Bowen Battlefield nos ha llevado a Snowman Land. Ahora, ¿qué nos llevará a Snowman Land? Pues vamos a verlo. Snowman Land nos lleva a Bowser 2. Bowser in the Fire Sea. Este es... Normalmente nos suicidamos. Además, sin gorra nos suicidamos antes. Porque no vamos a hacer las 8 monedas rojas de Bowser. Y no tenemos que vencer a los Bowser. Para ir a los sótanos y todo. Todo requiere estrellas. ¡Wow! Die, 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 docks. Es Vanish. Que tampoco vamos a hacer las monedas rojas. Así que, exit course. Y esto está bastante mal. Así que, podemos volver a ir a Snowman Land. Es un buen mundo, pero no hay un ciclo. Si vamos a Snowman Land, luego vamos a ir a Bowser 2. Y luego a Vanish. No es worth. Así que, vamos a intentar ir... A Vanish. Y lo vamos a hacer haciendo así. A ver si sale la forma cool. Si no hay otra. Ahí está. Yay. Esto lo puedes hacer en el juego original. Y ya estamos aquí. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Es porque las dos puertas siguientes que habían requieren estrellas para abrir. Y es muy probable que requieran más que una estrella. Vaya caída. ¿Podemos ir a Snowman Land y luego meternos a Snowman Land y hacer exit course? Claro que sí. Pero requiere mucho tiempo. Otra estrategia es, si no nos sale bien Vanish. Es hacer eso hasta tener tres estrellas e ir a... ¡Wow! ¡Rever! Hacer tres... Conseguir tres estrellas y ir a Jolly Roger Bay. Que justo vimos que Jolly Roger Bay, pues... Era tres estrellas. Vanish is Win Mario over the Rainbow. Una de las peores. Pero nos da acceso... Win Mario over the Rainbow. Pero nos da acceso a... Tipee. Vamos a ver qué hay en TikTok Clock. Mi mundo favorito. Y nos hemos metido en punto. Entonces, cuando encontremos TikTok Clock, ya estará parado. Madre mía. Metal. Metal. Vale, pero aquí algo innovador, algo nuevo que no me dijeron cuando aprendí Rando. Y es muy importante. En el juego original, cuando aquí te tiras, vas a coger una vida. Apareces en la cascada del principio. En el Rando vas a aparecer en Hasey Maze Cave, como estáis viendo ahora. Así que podemos ver qué hay en Hasey Maze Cave. Vamos a continuar. Bobo en Battlefield. Madre mía. Tenemos un... Una cadena de Bobo en Battlefield a Snowman Land. Vamos a hacerlo. Mira. Bobo en Battlefield solo tiene una caja que es... Una estrella. Entonces, si encuentras una caja, es la estrella. Es lo bueno que tiene. También tiene una estrella suelta. Pero no la vemos. No la vemos. Por ahí estará. Bien. Vamos a ir a por la estrella de Snowman Land. Sí, puedes ir a Snowman Land y salir de esa área. Pero vamos a aprovechar a conseguir una estrella. Por ejemplo, esta. ¡Maldito! Oye, que morimos, ¿eh? Ahí está. La dejamos pasar. Mira, ahí está la otra estrella. Cuidado, no conseguir la estrella que ya tenemos. Esto creo que es un enemigo. Me querían engañar, ¿eh? Y la del boss es la número 2. ¿Veis que tiene un número? Eso es por si te confundes. Y ahora dices... ¿Cuál era la del boss? ¿Era esa o era esta? Pues te ponen el numerito. Y es esta la del boss. Así que la conseguimos. Y ya tenemos el boss hecho. Si engorra te dan... No sé si era el doble de daño. Te dan un montón de daño. Pero somos más cool. Ya que estamos... Vamos a ver si hay suerte. Sería hiper raro. Sería una suerte tremenda. Que pudiéramos abrir esta puerta. No. Es 38. Pero oye, ¿eh? Alguna vez he abierto esa puerta. Vamos a hacer exit course. Y ir a Jolly Roger Bay. Que ya vimos que eran 3 estrellas. Ahí está. La abrimos con el poder del corazón. Y aquí podemos ver Jolly Roger Bay y Aquarium. Así que está bastante bien. ¿Por qué no uso el bazooka? Porque soy anti-armas. Vale, Jolly Roger Bay es el pitch secret. Ahí está. Slide. La caja puede estar aquí al principio. La caja del final del tobogán. Pero no la vemos. Así que vamos a ello. A ver si encontramos la cajita. ¿Dónde estás cajita? ¿Dónde estás cajita? Aquí está. Y creo que la hemos conseguido. Buah. Buenísima. Hay que moverse rápido ahí. ¿Podemos repetir? Pitch secret slide. Estoy muy oxidado. Así que no sé si me atrevería. Venga, vamos a atrevernos. Vamos a hacer la forma rápida. ¡Ah, no! Pero iría a ver... Iría a ver qué hay en Aquarium. Si estuviera jugando contra alguien o en un torneo. Creo que era aquí. ¿Sí? Y ahora... Así. Más o menos, ¿eh? Y ala. Más o menos. Y ahora la estrella sale. ¿Vale? No está... Puede salir a su casa. Y... Ahora sí. Pues Pitch. Las dos estrellas para nosotros. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Grande Mario, ¿eh? Mario no encuentra la gorra. De hecho, esta animación es más lenta que es la de Mario con gorra. Y vamos a ver qué hay en el acuario. En el acuario. Aquí hay los pecesitos. ¡Ay, Toa! ¡No! Mira, está intentando... Está intentando... El... El basement skip que nos explicó Dave. ¡Sal de ahí, Toa! ¡No! Está abogado. ¡No! Bueno. Vamos a... A ver qué hay en el acuario. ¡Tall, tall, mountain! Top tier. Aquí hay cuatro estrellitas. Que algunas se te puede complicar porque es un nivel muy vertical y puede estar escondida. Pero esta es la strat en Toa, tall, mountain. Pulsas Start y pesa una estrella. Así de fácil. Así de fácil. ¡Hirvigo! ¡Hirvigo! Allá vamos, ¿eh? Allá vamos. A ver si vemos alguna otra. Ahí está. A ver si vemos otra. No. Siempre hay que estar ahí con el ojo. Bien. Vamos a ver qué hay en Toa, tall, mountain. Pero vale. Recordamos acuario. Bueno. Y total, tall, mountain es... One Fortress. Pedazo cadena tenemos. One Fortress es el mejor... One Fortress es el mejor mundo en el rando. Y la explicación. Esta. Ahí la habéis visto. Vamos a ver si la cadena sigue. Acuario, tall, tall, mountain. Y One Fortress es... Vamos a ver si tenemos suerte. Hemos descubierto muchos mundos malos. Así que ahora pueden salir buenos. Vale. Dire, dire, dogs. ¿Qué tiene Dire, dire, dogs? Que si conseguimos la estrella número uno... Mira todos los cofres ahí en fila. Si descubrimos la estrella, si conseguimos la estrella número uno, vamos a poder entrar a Bowser 2. Y queremos entrar en Bowser 2 porque ya hemos visto que Dire, dire, dogs es Vanish. La estrella, la pantalla de la gorra invisible. Y no nos viene bien. Así que ahí hemos visto ya la uno. A ver si vemos la seis ya que estamos. Por curiosidad. Pero no la veo. Y la conseguimos. Entonces ahora Dire, dire, dogs se va a ir hacia atrás. Y descubriremos que hay en Bowser 2. Que no la sabemos. Ahora saldrá un mensaje por ocho estrellas. De ahora puedes ir a ver a Bowser. En realidad podemos ir desde antes. Ahora que recuerdo. Oh, Tiny Huge Island. El peor mundo de todos. El peor mundo de todos. Estoy enseñando un poco como sería. Este es el peor mundo. Como sería Mario Steguotro Rando. Que para principiantes. Al final, aunque sin Tracker y sin nada. A base de jugar, 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 jugar. También os divertís y sacáis cosas. A ver si podemos subirnos ahí. Ahí está. Y bueno. Aquí lo óptimo que hubiera sido. Seguramente suicidarnos. Pero Tiny Huge Island is not worth. Y como queremos descubrir que hay en Tiny Huge Island. Pues te suicidas. Y ves que hay. Aquí hay una caja. Entre cuatro. Que tiene... Quita. Entre cuatro que tiene una estrella. Oh, bueno, 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 bueno. Se pone la cosa seria. Pero no estamos encontrando ni una caja. Vamos a curarnos. No sé. Aquí siempre... Mira, estos recuerdos de Vietnam. Aquí uno está diciendo. ¿Por qué no me he ido a suicidarme? Hace media hora. ¡Uy! La lié ahí. Pero bueno, así también veis por qué es tan... Así también veis por qué es tan horrible Tiny Huge Island. Llevamos ya un buen rato comparado a los demás mundos. Y ni siquiera hemos encontrado una caja. Aquí se lía, se lía. Mira, mira. Hay un... Me parece haber visto aquí... ¡Un cartel! ¡Ojo! ¡Estamos en el cartel! Vamos a inspeccionar un poco más. Pero el suicidio nos lo están pidiendo. Ah, bueno. ¡Puedo hablar! ¡Adiós! La caja es tan grande. En Tiny Huge Island grande. Bueno, aquí nos metemos aquí. Vamos a ver qué hay en Tiny Huge Island. Ese sello. El desierto. ¿Vale? Eso nos va a dar... Poder ver el sótano. Lo cual está bien. Mira, ahí está la estrella. Vamos a por ella. Esa estrella es la de la pirámide. La que todo el mundo conoce. La que está en las puertas de la pirámide. De este mundo. Y está en una posición... En una posición... Que nos va a costar. Uy, uy, uy. No, no, no. No me fío. No me fío. No me fío. Uf. Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está. Muy buena. Ahí sí fallamos. Nos llevamos al pozo. Copa, quiz, cupa. SSL, estrella libre. Vale, ahora... ¿Qué queréis ver? ¿SSL o Lalaland? Venga, decir rápido. Lethal Lava Land. LLL. O el desierto. SSL. El primero que lo diga. SSL. Bueno, dice SS. Lalalala. Vale, ha ganado Lethal Lava Land. Porque SS no es SSL. SSL. Vamos a ver qué hay en Lethal Lava Land. Estas son decisiones. Rainbow Ride. Muy bueno. Rainbow Ride. Dependes mucho del spawn. Y tenemos el mejor spawn posible. Si hubiera una estrella aquí. Seríamos los Amos y Señor... Mira dónde hay una estrella, Papu. Mira dónde hay una estrella. Si hubiera aquí una estrella. En el tejado. Este es el spawn que quieres. En vez de ir con la alfombra todo el rato. Bueno, bueno, bueno. Vamos a bajar. Que pueda haber una estrella aquí. Y es igual de bueno, eh. Ahí está la estrella. Mírala. Cogemos la vida. Y antes de conseguirla, vamos a ver si había... Si hay otra. Por conocimiento de la SID. Por si volvemos. El spray de Mario. Y aquí está. Buen spawn. Buena estrella. Ya tenemos 10 estrellas. Bien. ¿Qué queréis? ¿Wing Mario over the Rainbow? Rainbow o Rainbow Ride. Rápido. 1 Win Mario over the Rainbow. 2 Rainbow Ride. 1 o 2. 1 o 2. 1 o 2. 1 o 2. Ahí gana Rainbow Ride. Esta vez sí. Vamos a ver qué hay. Rainbow Ride. Jolly Roger Bay. Esto viene muy bien. Esto viene muy bien. Porque vamos a ver el tracker. El acuario era bueno. Que nos llevaba a One Fortress. Que nos llevaba a Dire Dire Dogs. ¿Vale? Eso es buena cadena. ¿Cómo hemos llegado aquí? Con Rainbow Ride. ¿Qué lleva a Rainbow Ride? Lethal Lavaline. ¿Cómo hemos llegado al sótano? Vas haciendo la cadena. El sótano de The Tanyhue Child Land. Ya es malo. No queremos volver a pisar Tanyhue Child Land. Pero si encontramos, por ejemplo, Lethal Lavaline por ahí. Va a ser bastante bueno. Por la cadena que hay por aquí. A ver, entonces, acuario. Bueno, aquí, Jolly Roger Bay. Jolly Roger Bay tiene dos cajas. Una en la estrella. Ahí está la estrella. Vamos. Hubiera sido más inteligente quizá haber entrado y ver dentro si está la estrella suelta. En caso de que volvamos a Jolly Roger Bay. Para saber si está dentro o fuera. Aquí podemos ir a Toltole Mountain. También podemos ir al tobogán. Podemos ir a Bowser 1. Vamos a investigar un poco. Vamos a ver qué hay por ahí. Nos quedan 16 para Peach. Cool Cool Mountain. Yo sé que Bowser se puede abrir. Cool Cool Mountain se puede abrir. Vamos a ver a dónde nos lleva. El toad ahogado. El acuario. Muy aburrido. Muy lento. 8 monedas rojas. No es que sea extremadamente lento. Lo puedes hacer. Pero no queremos. No. Bowser 1 era Cool Cool Mountain. No. El peor spawn. No. El peor spawn. Estamos en Wall Kicks. Espera. Bowser 1. Cool Cool Mountain. No. ¿Dónde está la estrella aquí? Eso sería muchísima suerte. Y aquí ya decisiones. Aquí ya te puedes suicidar. Aquí no hay ninguna estrella en una caja. Aquí te puedes suicidar o hacer algo así. Estamos haciendo A y B. La hemos liado. Es lo típico. Normalmente lo que yo hubiera hecho hubiera sido más safe. Que hubiera sido ponerme de espaldas y hacer salto patada de culo. Muchísimo más safe. Sí. Cool Cool Mountain es normal aparecer ahí. Pero vamos a ver otro spawn. A ver qué pasa. Siguiente spawn. ¡Ao! Bien. Vamos a explicar algo bastante chulo. ¿Veis este pingüino perdido? Os recuerdo que hay dos pingüinos pequeños. No, no, no. No creepes. No hagas cosas. No hagas cosas raras, amigo. ¿Cómo podemos saber cuál es el verdadero? No lo puedes saber. Hay dos. Puede que nos encontremos el segundo de camino. Puede que no esté de camino. Pero hay dos y no hay diferencia. No hay un color más oscuro, un color más claro. No hay nada. Mira, ahí está la estrella suelta. No hay nada. Así que hay que confiar. Y decir, ¿es este? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! El spawn en la casa. ¡No! Ha sido totalmente 50-50 y no se ha salido bien. Mira, aquí está el otro. Aquí está el falso. Y como eres el falso... Vamos a ver dónde está la estrella, que no la estamos viendo. Aquí está. No entiendo. No entiendo. Está aprendiendo a volar, como han dicho ahí. Muy bien. Vamos a seguir el combo bueno. También podemos... Aquí se puede haber desbloqueado, pero veis que no hay ráfaga de sol. Entonces no está desbloqueado. También podemos ir a ver cuál es la casa de Bublo. A ver si está el fantasma. ¡Sí! Podemos abrirla ya, me parece. Bien. Big Bus Hound. O Bublo's House. Saludos al padre de Bublo. Que es este. Va bueno para mi huerto. Y la casa de Bublo es... Bowser 1. ¡Vaya casa de mí! Muy bien. Volvemos a donde estábamos. Vamos al acuario y dejámonos de doctorías. Pero me parece muy divertido este rando, porque puedes jugar muy óptimo y aprovechar bien las cadenas que has descubierto. O puedes jugar en plan... ¿Qué hay aquí? ¿Y esto a dónde lleva? Muy chill. ¡Vamos! 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 Ahora podemos ir... A TorTorMountain que lleva OneFortress que es el mejor mundo o descubrir WetDryWorld. Vamos a ir. Vamos a seguir aprovechando, pero... WetDryWorld puede ser vanilla. Puede llevar a sí mismo y eso hubiera sido un tremendo combo que nos hemos perdido. O sea que, como siempre, hay decisiones y muchísima suerte. ¿Por qué OneFortress es bueno? ¡Because of this! ¡Por esto! ¿Creéis que WetDryWorld es vanilla? Puede que no lo sea. Todavía nos quedan todo esto por ver. OneFortress otra estrella. OneFortress lleva a DireDiveDocs. Sí, vamos a hacer la estrella de la manta. La manta raya. Entonces, ¿dónde está? Ahí está. Vamos a intentar pasar por los aros. ¡No! Esto es... Parece fácil, ¿eh? Pero te trolean más. ¡No! ¡No! Hay que pasar por el medio. De cinco aros seguidos. Uno. Dos. Tres. ¡No! Ok. Ok, countdown, countdown. Ahora sí. Esta es la buena. Uno. ¡Me cago en! ¡No! ¿Por qué no sale nada? Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Esa sí! Dicen que Weather World es La La Land por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Weather World. Satellite Dogs. La manta. Ahí está. Estas dos eran malísimas. Podemos ver si podemos abrir esta puerta solo por ver. También el Toad puede estar aquí. Hay Toads que te dan estrellas. Bueno, dispuestos a ver pantallas malas. La mejor es esta. O no, otra vez aquí. Otra vez aquí. Recuerdo que sabía meterme donde el jefe de forma óptima. Toma. Pero no, la caja no está en la pequeña. Mira, mira el cumba este. Qué elegante. Uy, casi me meto. Es muy difícil. Pero bueno. ¡Ay, no! Digo, me tiro. Pero por aquí no te puedes tirar. Era por el otro lado. Y creo que hemos perdido un montón de tiempo aquí. ¡Oh, no! Me quiero suicidar. Es horrible este mundo. De verdad. De verdad que sí. Quiero salir de aquí. De hecho, mira, paso. Eran 16, ¿verdad, papich? ¿Papich? Creo que eran cada uno. ¡Me cago en! Pues seguimos. Ojo, ahí está la estrella. ¿Ves? Esa es la estrada de Tol Tol Mountain. Tomadla, tomadla y disfrutadla. Start, estrella. Muy bien, muy bien. Tol Tol Mountain ya nos falta una y la del mono es lenta. Así que yo diría que habría que ir pensando en jubilarla. Pero ahora vamos a ver si Wet Drey World es Wet Drey World. ¿Quién confía en que Wet Drey World sea Wet Drey World? ¡Vamos! A ver... ¡Oh! ¡Fancy Mace Cave! Esta puede ser Top Tear o la peor del mundo. ¿Ves? Top Tear. ¡Vamos! ¡No! ¿O te encuentras una en la cara? Vamos a ver si está el Toad aquí. Hay un Toad que cuando llevas 12 estrellas aparece y te da una estrella. Y puede estar aquí o en el sotron normal o yendo a Vanish o yendo a Dair Dair Dogs. Bien, podemos abrir la puerta. ¡Ahí está el Toad! ¡Ey! ¡Amigo! ¿Os acordáis que antes hemos estado aquí y no estaba ningún Toad? Porque no teníamos 12 estrellas. Pero ahora hablamos con este y nos dice ¡YES! Estrella gratis. Vale, el Lethal Lavaland en el Rainbow Ride. ¿Qué hacemos? Inspeccionamos... No quiero guardar. Inspeccionamos ese shell o vamos a Lethal Lavaland. Decidme. Mientras tanto... Ahí está. Hacemos el combo de Toad Conejo. Y nos lo llevamos. Ole, ole. Ole, 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 ole. Vámonos. Vámonos. De hecho, voy a hacer algo que no he hecho nunca. ¿Se puede hacer hasta aquí? ¿Se puede hacer hasta aquí? A ver, espera. ¡Ojo! ¡No! ¿Se puede? A ver, a ver, a ver. ¿Se puede? Esto no tiene nada que ver con el rando, pero estoy muy, muy intrigado. ¿Coge el maldito... Creo que no se puede o qué. ¡Puta! ¡Pa, pa, pa! ¡Ojo! Bueno. Vamos a meterlo en el desierto con el conejo. No sé si se puede. A ver. ¡Ole! Y nos metemos con el conejo y el desierto es Tic-Toc-Clock. Que estará parado porque nos metimos antes en punto. ¿Os acordáis? Bueno, yo ya he visto una estrella. Así que allá voy. Que no, que está bien. Está en buenas manos. No sé en cuáles porque lo he perdido. Vale. Pues Tic-Toc-Clock una estrella. Buah, Rainbow Ride y Tic-Toc-Clock las dos del sótano. Qué mal. Porque no podemos enlazarlas. Aquí hay un toad perdido. Vamos a ver qué nos cuenta. Thanks, Mario. The Castle. Oh, by the way. By the way. No by the way. By the way. Que hay en Tipeee. Vale. Vamos a ver qué hay en Win Mario Verde Rainbow. Ah, no se puede clipear en rando. Vale. Mira, vamos a intentar esta. Que es todo difícil. ¡Uuuh! No se puede clipear en rando. Tampoco. Bueno, los PLJs sí se pueden, ¿eh? Sí se pueden hacer. Me parece. O no. O sea, los... Sí. Los PLJs lo puedes hacer. No en el último pantalla. De hecho, lo podría haber contado. Pero no puedes abrir la última puerta de Bowser a no ser que tenga 70 estrellas. O sea, está parcheado. Lo puedes hacer... Pi, 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 ahú. Hacia Bowser. Oye, esto va muy bien, ¿eh? Esto va muy bien, ¿eh? Vale, esa era la moneda importante. Y ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. La verdad es que no recuerdo... Sí, podía activar Wing Mario, pero bueno. Así, mira, así sabemos que está activado. Si hubiéramos conseguido la gorra de Mario, no saldría esta luz. Pero... O sea, que Wing Mario Over the Rainbow te lleva a Wing. Wing Mario Over the Rainbow... Wing Mario Over the Rainbow... Te lleva a Wing, ¿vale? Y Wing te lleva a... Y Wing te lleva a... Wendry War... ¡Sí! Hay dos cajas con estrella de cinco... ¡Sí! Toma, qué suerte. Y de aquí podemos hacer... Yo diría One Fortress. Yo diría One Fortress. Porque ya no vamos a llegar aquí de este acuario. Y es mejor que Hezzy Me Escape. ¡Oh, no! ¡El boss! Podemos hacer el boss... Pero todavía nos faltan dos estrellas sueltas. Eso es más rápido que el boss. Parece que no las estoy viendo ahora mismo, ¿no? No las estoy yo vislumbrando aquí. Siempre están aquí. ¡Vamos, chavales! No, 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 no. Salté y no saltó, pero no. No. Quiero intentarlo otra vez. Quiero intentarlo otra vez. No me ha gustado el boss. No. Y me lanza muy en plan, allá vamos. Y sé lo que pasa cuando juegas así. Yes. ¿Dónde me senté? No. Pero es muy divertido, tío. Es muy... Ojo, mira la estrella ahí. Ahí hay cajas. Ahí hay dos abajo. Vale, vale. Vamos, chavales. Que se llega, ¿eh? Quita, quita. Madre mía. Bueno, yo creo que llego, ¿eh? Allá voy. ¡Piall! ¡Toma! Ostras, dos de vida. Yes. La otra estrella suelta de WebDry World. Está de aquí. La otra estrella suelta es la del pueblo. Escondido. Que puedes necesitar, o no, la gorra invisible de Mario. Sabemos que en Vanilla sí o sí. Aquí puede que no, depende del spawn. Vamos, ¿eh? Segundo intento. Segundo intento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? Que me entere yo. Uf. Uf. No lo veo. ¿Lo veis? Yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo. Yo no lo veo. Otra, otra. Otra. El spawn de Peach, también, ¿eh? Sería guay ver qué hay ahí. Espera, aquí. Ahora se activa con el tiempo el fuego este. Vamos a esperar. Vale. Y podemos ir a abrir cajas o al pueblo. Os voy a enseñar el pueblo, ¿vale? Voy a intentarlo, también. Que estoy muy oxidado. Puedo no conseguir... A ver, ¿cómo era? Espera, ¿cómo era esto? Creo que era algo así, creo. ¿Vale? No sé, pero también vale. Vamos al pueblo. Para que lo veáis randomizado. ¡Vaya, jugamos del bicho! Aquí están las ocho monedas rojas. Y una estrella suelta. Que puede estar dentro de la jaula. ¡Oh, aquí! ¡Libre! ¡Ey! Quería ser yo más fuerte, pero me he pegado. Ahí está. Ahí está. Y... Volvemos otra vez. Volvemos otra vez. A nuestro némesis. A nuestro enemigo. Pero esta vez sí. Esta vez sí es. Esta vez sí es. Mira. Esta vez sí es. Esta vez sí. Ya lo verás. Vamos allá. A ver si sale esto. ¿Cómo era? Ahora que no me acuerdo. Así, ¿no? Algo así. No me acuerdo. Vamos a hacer... Vamos a intentar hacer algo que me encanta del speedrun. A ver, a ver. Esto me lo aprendí hace ya. Era como algo así, creo. Uy, uy, uy. Espera, espera. Vamos a hacerlo bien. No. No. Soy un malardo. Ya no me sale. Ahí está. Y ahora esto, ¿cómo era? Se ha activado. No, no, no. No quiero activar el boss. Déjame saltar. Ah, le di abajo poco tiempo y se tiró al vacío. Ok, no me importa. Es que yo eso, todos esos impulsos lo hago de seguido. Ya el boss me ha frenado. Me rompió, me la hizo, me la hizo. ¿Y esto cómo se hacía? Algo así. Ya, ya, tengo... Espera, espera, que había otra que era como... Uy. Ahí está. Ay, mira, una estrella suelta. Pero no. Hemos venido a por una en concreto. Lo estáis viendo. Lo estáis viendo. No. No. Última vida. Última vida. Vámonos al tobogán de la peach. Vámonos al tobogán de la peach. Ahí está nuestro amigo. Oye, aquí podemos morir muy rápido. No. No. ¡Ah! Vamos a ver. Aquí hay una estrella suelta. Está allá. Allá vamos. Una vida, una vida. ¡Tres vidas! ¡Tres vidas! ¡Po! 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 ¡Vamos! Mira, 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 mira. Mira. No, no me ha salido el saltito. Y ahora esta sí va a salir, mira. ¡Uy! Sí salió. ¿Y la cogemos? Ahí está. Todo planeado. ¿Habéis visto lo divertido que es? Mira, nos falta la casa de bublo y Leta en la bala. O sea, que la casa de bublo es esta. No hay otra. Pobre, pobre casa de bublo. O sea, que va ahí fuera. Aquí, que era lo mejor. Los dos eran buenos. Yo prefiero TikTok Club. Prefiero TikTok Club. Así que vamos allá. Mi casa. Sí, toma mucho más daño. Con, sin gorra. Como el doble. Es muy vasto. La gorra de Mario le da armadura. Es como los RPG. He hecho plataforma. Bueno, quería ver si veía alguna. TikTok Club, señores. Señoras y señores. TikTok Club. Hay una abajo. ¿Pero habrá alguna aquí? Correcto. Tipeee. Vámonos a JRP. Aquí creo que ya ha salido el toad. Sale con 25. Vale. Aquí ya habrá salido el toad. ¿Qué puede estar? En el segundo piso. En las escaleras aquí. Aquí. O en Tiny Hughes Island. O en cualquier sitio. Aquí, ¿os acordáis que se abre? Y puedes hacer pie, 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 pie. Y, ir por las escaleras, pues ya no. Ya no puedes Eso es algo que me gusta del rando Que es como, no hombre, no juegues 16 estrellas a esto Hombre, no me digas Vamos a intentar buscar el Toad Porque ese ya hemos hablado, sabemos que no es No, no podemos pasar por aquí Así que nada, abortamos misión Y vamos a por JRB Nos queda poquito tiempo además Si vamos a uno por... Ya hemos conseguido la caja, ¿verdad? Sí, así que la estrella no está aquí A no ser que es esta moneda Ahí era una moneda Ya estamos a votando Si vamos a uno por minuto nos pasaremos de lastimado Y nadie quiere eso A no ser que sigáis votando para ver ¿Cuál es el último juego? ¿Mario o Sonic? ¿Mario 1 o Sonic 1? ¿Cuál es vuestra saga favorita? Sí, en la versión de la Switch All Stars no puedes hacer BLJs Aquí sí puedes Pero no te abren la puerta Ese es el parche ¿La estrella es esa? Yes Ahí está la estrella Así que la vamos a tomar Y ahora vamos a intentar optimizar rápido Vamos a intentar elegir bien Vale, Wet Dry World es buena Wet Dry World tenemos una La La Land tenemos dos Y con eso terminaríamos También podemos ir a Snowman Land Tenemos un montón de opciones Porque hemos jugado a investigar 30 estrellas Deberíamos haber jugado mucho mejor Si quisiéramos saber Si hubiéramos optimizado Yo diría Yo diría Snowman Land Wet Dry World está bien Bueno, 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 bueno Tony Hawk Madre mía, Mario Snowman Land tiene que ser fácil Además ya vimos donde había una suelta De hecho estaba por aquí Estaba creo que al otro lado Ahí está No te caigas Uff No Aquí sí me caigo Oh my god Que se me resbala el dedo Toma ya la estrella Me cago Muy bien Snowman Land Snowman Land llevaba nada bueno Podemos intentar salir Ir a One Fortress Nuestra Nuestro mundo favorito No Era 38 Creo que era 35 Y Aquí estaríamos perdiendo tiempo Por este movimiento En el castillo Yo Tortor Mountain Letar La Valand Wet Dry World Vamos a Letar La Valand Como la gallina Popopopopo La maleta La Valand Oh Dios mío Nos vamos a pasar del estimado Oh Dios mío Uff Eso ha sido muy malo Claro Es que ahora tomamos muchísimo daño Vamos al volcán Y a ver si vemos la estrella rápido Ahí la he visto No Era una moneda Estará aquí Ahí está Buen Spawn No Y la otra estrella está aquí Si es que lo he hecho queriendo Chicos No os preocupéis No os preocupéis En 20 segundos no podemos ¿No? No podemos conseguir estrella en 20 segundos Rainbow Ray Tito Clock Tito Clock Tito Clock Tito Clock Confío en ti Este Tito Clock Puede ser muy bueno o muy malo 10 segundos Ostia 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 No 40-0-0 40-0-0 Estimado Estimado Estimadísimo Más o menos tardaré 40-0-0 ¿Alguien ha dicho 40-0-0 con 6? Oh no 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 Ahora sí Ahora sí Let's go Que sí Que sí Peach Toad Quien sea Cállate No importas a nadie Ahí está GG GG Oh Que risa Vamos a intentar recuperar la gorra para terminar Bueno Mientras les explico el final Me he dejado la voz Bueno esta ha sido una forma ¿Veis que divertido? Sin tener especial conocimiento de De optimización Porque no hemos intentado optimizar De hecho hemos conseguido este Toad y este conejo Pero no este Toad Y la gorra estaba aquí Al principio Pero recomiendo a todos que lo juguéis Que no sé que ha hecho Mario ahí Es muy divertido Podéis hablarme por privado Entrad al Discord Buscad Nyaki Ahí está nuestra gorra ¡Sí! ¡Ole! Entrad al Discord y habladme por privado Y os paso los archivos y todo Es una ROM Y ahí está la SID 59913 Que habéis elegido No me lo ha pasado con la gorra Así que La patadita de enfrente Corriendo Te agachas y B Por ejemplo O Si te referías a esto Pues Salto B Con poca velocidad Si vas con mucha velocidad Se tira Bueno Eso ha sido Mario 64 Randomizer Espero que os guste Eso Preguntadme Eh... O este Este sin movimiento Breakdance ahí Os paso los enlaces Y eso Da igual que tengáis Conocimiento del Spearland Da igual que Que queréis optimizar o jugarlo De jajas Como hemos hecho aquí Porque es muy divertido Tenéis el tracker Se llama Super Mario 64 Tracker Punto com SM64 Tracker Punto com O sea Pones en Google Y os sale Y ha ganado Mario 1 Ostras Que iba ganando Sonic Iba ganando Sonic de paliza Y la remontada Histórica No me lo puedo creer En serio Bueno Yo dejaría Un poco de tiempo Vamos a dejar un poco de tiempo Para ver si esto Se invierte De alguna manera Para ver si la gente Quiere pelear Pero eso va a decidir Justo La próxima run Después de Vamos ya Que ya hemos terminado O sea que Aquí está Mario con frío Pobrecillo Pues eso Vámonos un momento de espera Y elegid ya Porque esto Porque Porque vamos Que locura Espero que ahora os hayáis divertido Y este ha sido Mario 84 Rando Muy divertido Y si queréis jugar randos Este es un buen Rando para ser el primero Muy divertido Y muy fácil de entender Un beso Y nos vemos Pronto Yo ya me retiro Obviamente Pero nos vemos en la despedida Ahora después Y en el comentario Y bueno eso Seguid a todos los de la maratón Que son todos muy buenos Y muy ricos Ojo Ojo Que estáis Sonic Un beso Y votad Mandos 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 Y 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 Gracias por ver el video.